En esta ocasión me da un enorme gusto tener en este programa a Félix Manito, un especialista que podría ser ciudadano del mundo, sin embargo, es originario de España. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes, noches. Gracias, muchas gracias. De nuevo con ustedes en su programa, su excelente programa. Que ya le es familiar. Sí, bueno, tercera vez será. Sí, claro. Oye, maestro, díganos, por favor, qué sabor de boca le deja la realización de estos trabajos aquí en el Complejo Cultural. Un magnífico sabor de boca. Mi felicitación a los organizadores, entre los cuales están también ustedes. Claro. Porque han conseguido tres elementos que para mí son esenciales en este tipo de encuentros. Que quienes hemos asistido nos vayamos contentos, tengamos un buen recuerdo. A veces este tipo de iniciativas uno se queda con mal sabor de boca y yo me voy con un excelente sabor de boca. Esa es la primera. Primero, porque hemos estado muy bien atendidos. Pero sobre todo porque nos ha generado un espacio de intercambios, de encuentro, de conocimiento de otras experiencias. Nos ha ayudado a crear red y hoy en día eso es básico. El segundo elemento que considero satisfactorio es por la diversidad de contenidos que se han transmitido. Hemos podido ver no solo una dinámica o una visión urbanística, sino que hemos podido conocer proyectos con contenido social, con contenido cultural. Esa visión plural de la ciudad es básica también para no caer en la tentación solo de visiones parciales. Y el tercer elemento tiene que ver porque ha surgido un compromiso que yo interpreto de todas las partes implicadas en función de los resultados de continuidad. De que eso tiene que ser un punto de partida para Puebla, para su ciudad, para su región, para el Estado. De abordar la dinámica de las ciudades con esas visiones amplias y orientadas. Y eso ha sido un tema también que ha estado de forma permanente a abordar el tema de la desigualdad, a generar una ciudad más justa, más habitable y por lo tanto me voy con ese buen sabor. ¿Estamos a tiempo todavía para poder propiciar esta condición para los seres humanos? El reto es grande. El doctor Joan Clos ayer nos comentaba las perspectivas de futuro en cuanto a crecimiento demográfico, en cuanto a retos. Es muy complicado, negarlo sería un poco iluso. El reto es muy complicado, pero se tiene que empezar desde ya. Y se tiene que empezar desde lo micro hasta lo macro. Desde un pequeño cambio de mentalidades voy a respetar a mi diferente, voy a respetar a mi vecino, voy a respetar a un peatón que cruza un... Desde el auto. Desde el auto a lo macro. Vamos a generar realmente instrumentos que puedan cambiar la tendencia al cambio climático. Vamos a generar también iniciativas que se transformen las ciudades. Hago un día también las palabras de Joan Clos cuando a él le preguntan ¿para qué sirve la Agenda 2030? Y él responde. La Agenda 2030 es útil para las ciudades que tienen proyectos, crean, diseñen su proyecto, que las ciudades digan a dónde quieren ir. Y entonces cuando las ciudades saben a dónde quieren ir, la Agenda 2030 es un manual que ayuda a acompañar en esa transición. Pero previo es saber dónde quieres ir. Muy bien. Pues se incorporó a esta mesa de trabajo mi compañero Enrique Núñez. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi querido Fer, Félix. Bueno, gracias. Ahora sí que en estos últimos días hemos tenido mucha oportunidad, muchas oportunidades de platicar, de escucharlos, de aprender de ustedes. Y bueno, pues incluso el día de ayer durante la cena, que también son esos encuentros. Hubo una cena el día de ayer que ofreció el gobernador del Estado en las instalaciones del Museo Internacional del Barroco. Y ahí llegaron prácticamente todos los ponentes. Y yo creo que son parte también de lo que enriquece y de lo que acaba de redondear eventos como este. Esos encuentros en donde se rompe un poquito la parte formal y en donde se tocan temas, se platican anécdotas, se refieren temas de aprendizaje dentro del mismo congreso. Y ayer nos tocó también por la noche esa parte. Sí, yo diría que incluso es uno de los activos, los grandes activos de un encuentro de estas características siempre. Es esa red que se genera, que surge y sobre la cual algo después se construye. Les explico una anécdota para mirar los orígenes de nuestra vinculación a Puebla, mi vinculación a Puebla. El punto de inicio es un encuentro con Enrique Glotner hace tres años en Bilbao, era un encuentro de la Asociación de Municipios. Surgen amistades. Surgen amistades y esa es una de las condiciones claves hoy en día de una ciudad. Yo siempre me gusta hablar, ustedes que son ciudad nodo o son ciudad nido. Yo te hago la pregunta, ¿Puebla es ciudad nodo o es ciudad nido? ¿Es una ciudad que vive mirando para adentro o es una ciudad que tiene capacidad para conectar, para relacionarse? Creo que en la última etapa, la Puebla de los últimos años es una Puebla que ha empezado a abrirse, pero originalmente era una ciudad muy para adentro, ¿no? Sí, bueno, yo les comparto, y eso hemos tenido oportunidad en algunos encuentros, la dimensión de México nos tiene, hay como una falta de vocación de mayor presencia internacional, la potencia y la dimensión de México nos acompaña y a veces en su presencia, en los eventos internacionales, es como un reto para México. Somos muy regionalistas, muy localistas. Sí, yo creo que, bueno, hoy en día es imprescindible esa... Pero bueno, también tendrá que ver, algún día lo platicaba yo contigo, no sé si fue contigo o con alguno de quienes nos están visitando, pero decía que quizá mucho de eso tenga que ver con esta cultura, pues, digamos, con esa herencia de pueblo conquistado que de repente nos cuesta trabajo ver hacia afuera. La cultura, el pasado, la herencia siempre a todos nos condiciona, ¿no? Y eso marca, y yo creo que no es ajeno, ¿no? Claro. Yo creo que ahí el componente cultural condiciona la trayectoria de los países, ¿no? Aparte de que seamos tan buenos anfitriones, que, bueno, ustedes que viajan por todo el mundo, me podrás confirmar o desmentir, pero creo que es un país, es un gran anfitrión México como país. Eso es excelente. Puedo dar fe de la capacidad de sus personas y de sus instituciones. Nos sorprenden en esa atención. Y eso es un factor cultural de ustedes. Pero yo creo que lo traíamos en la sangre desde que llegaron tus paisanos españoles, que llegaron y los salimos. En otro lado los recibían con lanzas y aquí los recibimos con fruta, ¿no? Bueno, pues eso tiene que ver ahí. Hay algún factor que a mí se me escapa que tiene que ver con su historia, que los hace, pues eso, unos excelentes anfitriones. Pero también nos cuesta trabajo ver hacia afuera, romper esas barreras que nos ponen las cortes. Bueno, hay toda una generación de poblanos de antaño que decían, Puebla para los poblanos. Y hoy en día es imposible o inconcebible pensar en ese precepto por la cantidad de estudiantes que vienen de otros estados, incluso de otros países. Desde el sismo del 85, a propósito de la resiliencia y de todos estos temas que hemos hablado en este Congreso, me parece que desde ese sismo generó que Puebla no solo se abriera, sino prácticamente se rompiera ese caparazón que la cubría y que llegara mucha gente de otros lados, no solo de México, sino en general del mundo. Ayer platicaba el gobernador su historia de migrantes, en este caso libaneses y sirios, y platicaba la anécdota de su familia, ¿no? Entonces, bueno, pues es porque Puebla está hecho de muchas culturas, ¿no? Sí, por supuesto. De muchos migrantes que llegaron a Puebla con... La sociedad poblana no se podría entender sin la presencia de la comunidad libanesa y española, por ejemplo. Y ahora alemana. Y ahora alemana. Sí, pero ese es uno de los temas que estos días se ha tratado y que yo siempre también me gusta poner en la atención o en un primer nivel. Como primero, retener, y segundo, captar talento. Las ciudades necesitan captar talento. Y hay una gran competencia. De hecho, las ciudades, desde la ciudad de Nueva York, que para tener creativos, facilita pisos a precios competitivos de alquiler para que puedan desarrollar su trabajo, hasta municipios como el de Barcelona, donde vengo, que se está planteando modificar y hacer una política fiscal más atractiva, porque se está convirtiendo en una ciudad que está trayendo a mucho talento en el ámbito de las nuevas tecnologías, pero que ese talento se mueve también si tiene un entorno fiscal favorable. Un estímulo, es que, claro. Y tiene que ver con algo que ustedes tienen de forma estructural, y es que son una capitana universitaria. Ustedes hay ese talento que tienen, a veces quizás de forma temporal, lo deseable es que eso pudiera, de forma permanente... Un semillero de nuevos talentos. Semillero, y sobre todo, yo creo que hoy también se formulaba, yo formulaba en mi conferencia, cuando decía, el gran reto hoy en día es dar protagonismo, pero no solo protagonismo, sino responsabilidad a los jóvenes. Y cuando formulaba esto, estaba simplemente parafraseando lo que nos compartió el presidente Obama en Madrid, recientemente, en un congreso sobre economía circular, que dijo, tenemos que dar responsabilidad a los jóvenes, tenemos que garantizar que los jóvenes tienen un papel activo, porque ese es uno de los temas claves en términos de futuro. Y ahí Puebla tiene una oportunidad. Félix, estamos ya prácticamente a unos minutos, a una hora quizás, de que se ha clausurado este Congreso Internacional Megalópolis. Yo quisiera, en primer término, antes de hablar de lo que a ti te deja en lo personal este encuentro, este primer encuentro que se hace aquí en Puebla, yo también te quiero preguntar, ¿cómo hacer para que todas estas ideas que fluyeron, toda esta discusión que se dio en torno a un tema clave, fundamental, que es la resiliencia, pero con base en la nueva agenda urbana, en fin, ¿cómo lograr que no se queden en el aire todas esas palabras y que trascienda? Bueno, yo creo que hay un primer reto para los organizadores y siempre se dedica mucho esfuerzo en la parte pre, en la previo, pero también se tiene que dedicar el mismo esfuerzo en el post. Y en ese post-evento siempre consideramos que es esencial un proceso de compartir ese conocimiento. Yo creo que ha habido mucho conocimiento de gran valor, de muchísimo valor. Antes lo compartía y de un valor de aparte, muy plural, muy diverso. No ha sido solo una visión urbanística, una visión económica, han sido múltiples visiones, pero ahora ese conocimiento, esas múltiples presentaciones, esas grabaciones, tienen que ponerse y compartirse. Ese es un primer reto. Sería deseable que algún tipo de sistematización de todo lo que se ha aportado, un poco como el que aporta, digamos, la aportación de Megalópolis a esa agenda 2030 de su experiencia, es decir, cuáles son esos elementos claves que se han formulado, eso tendría que generar algún tipo de sistematización y de edición para poderlo también difundir, es decir, el capital de Megalópolis, cómo se comparte, ese sería un segundo reto. Que ahora con la ventaja de las plataformas digitales, nos permite fácilmente subir, poner al aire, poner en la red las propias conferencias. Claro, pero bueno, insisto, yo creo que también al margen ya de compartir las conferencias, las ponencias, ese es básico, pero hay un segundo ejercicio de sistematizar, de identificar los elementos transversales claves, reivindicar para la iniciativa, para Megalópolis lo que eso tiene de valor, es decir, y es ponerlo como uno de los productos de la iniciativa y que va a situar y que va a ser un punto de referencia. Y en última instancia creo que también es un reto para todas las instituciones implicadas en ver cómo este proceso tiene continuidad, evidentemente, yo creo y interpreto que ha habido una voluntad institucional de darle continuidad, pero entonces aquí es cómo organizar ese proceso de, digamos, de continuar hasta la próxima edición generando espacios en la propia Puebla de encuentro institucional, es decir, generar un proceso continuado de reflexión, de seguimiento, de identificar agenda, es decir, la iniciativa tiene que convertirse también no solo en un evento, sino en una iniciativa de referencia para Puebla, para su Estado y para México y evidentemente, ¿por qué no también a nivel internacional? Fíjate, Félix, Fernando, que un tema muy interesante de todo esto que sucede aquí en los congresos es que nosotros vemos la conferencia como tal, pero vemos que si es un foro, que si es una mesa de trabajo y los vemos en ese escenario, pero cuando terminan, pues hay una retroalimentación muy interesante que se da en, digamos, en salas que no son necesariamente las que están anunciadas y en donde, por ejemplo, ustedes tienen contacto con, o sea, vienen abiertos a platicar, no es un tema de ya de mi conferencia y ahí nos vemos, sino yo te vi en contacto con la presidenta electa, con el presidente municipal actual, en reuniones, con algunos otros personajes, que puede ser de la vida pública, pueden ser consultores locales. Compartiendo conocimiento con quien es el tomador de decisiones. Sí, pero yo creo que ahí ha habido una actitud, primero, que ha estado en las intenciones de los propios organizadores, facilitando que su estancia fuera, más allá simplemente de venir compartir una conferencia y marchar, sino... De mayor utilidad, digamos, en la práctica. Yo creo que el primer ejemplo, y quien ha sido ahí muy generoso y ha compartido su conocimiento, a quien solo ha solicitado, es Joan Clos. Joan Clos ha estado con nosotros tres días y a quien le ha solicitado visión... No se ha solicitado con todos, pero esto no lo vas a platicar tú, pero se los voy a platicar yo, que Joan Clos, bueno, pues imagínense, considerado el padre de la nueva agenda urbana, el hombre, digamos, el hombre más importante en cuanto a todo este estudio y toda la aportación de diferentes puntos en los que se centran hoy los proyectos de ciudad. Y ayer tenía programado que comería, que iba a comer con algunos participantes en el Congreso, así estaba calculado, iba a haber una comida en donde él iba a comer y platicar con ellos y los vio tan interesados, vio que el tema era lo suficientemente relevante por el interés que había de todas las personas con las que iba a interactuar, que les dijo, no, miren, ¿saben qué? Mejor ténganse unos bocadillos aquí a una de estas salas en donde tenga yo un pizarrón y pues más que una comida se convirtió en una mesa de trabajo completa, ¿no? Sí, bueno, es el primer indicador porque eso ha sido extensivo a todos los que hemos estado participando en el encuentro, accesibles a quien nos ha solicitado facilitar nuestra visión, nuestro conocimiento y yo creo que eso es también de un gran valor para los asistentes. ¿El ponente también aprende? Sí, claro que sí, yo creo que todos aprendemos. Vienes aquí, yo creo que la primera condición que has de tener es saber escuchar, estás en una condición imprescindible para todos. Aunque escuchen tonterías, Félix, porque las hay, apuntan en la clase política, en cualquier lugar del mundo. Sí, pero las tonterías son para aprender de no decirlas, para evitarlas, ¿no? Pero yo creo que sí, que tienes que venir porque aprendes, realmente aprendes. Es decir, nunca, hoy en día no hay límite, ¿no? Para el conocimiento, lo que tienes que hacer es saberlo también, ordenar y priorizar, porque si no eso es, no se puede, es de una dimensión tal que a veces no hay capacidad de gestionarlo, pero sí. Félix, ustedes que tienen tantos años sobre estos estudios, ¿no de pronto se agota la paciencia cuando ven que en la clase gobernante, porque son periodos de gobierno transitorios, algunos duran tres, cuatro, seis años, la persistente improvisación para reinventar las sociedades o reinventar el modelo de gobierno? A ver, yo creo que aquí son dos trayectorias, yo provengo de una cultura o de unas dinámicas, porque también hay que tener presente, por ejemplo, cuando estos días comparábamos, ¿no? Y nosotros hoy en día nos ponemos como buena práctica, por ejemplo, en términos de movilidad, ¿no? Y no toda la vida hemos estado así, yo tengo muy presente, ya tengo una edad, de ver las situaciones que conozco en América Latina, haberlas vivido. Mi ciudad, mi país ha vivido en situaciones... Barcelona. Barcelona, sí, en situaciones a las que ahora hoy en día criticamos, ¿no? Es decir, hoy en día reivindicamos Barcelona como una ciudad que da prioridad al peatón, que tiene una movilidad diferente, pero eso no ha sido casual. Hace 30 años Barcelona no era eso, ¿no? Ha habido ahí todo un proceso de transformación, de compromiso, de inversión pública. ¿Cuántos gobiernos han pasado para que suceda eso? Bueno, eso, pues yo diría que mi ciudad se ha transformado con 30 años. En 30 años ha sido la gran transformación. Bueno, 30 años es... Históricamente es poco. Sí, es una generación, es una generación. De hecho, Joan Clos forma parte de ese proceso de transformación. Fue alcalde durante 8 años de Barcelona. La verdad es que ha sido... Barcelona ha sido uno de los puntos clave, como también por la naturaleza y por, digamos, el origen de varios de los participantes. También el caso de Colombia, ¿no? El caso colombiano, sí. Que a nosotros nos une mucho, hay muchos puntos de referencia, pues, el tema del narcotráfico, la idiosincrasia, el clima, muchas cosas que nos hacen encontrar puntos de unión. Pero también tenemos una gran ascendencia española y, por supuesto, pues, es importante ver lo que han hecho bien en determinadas ciudades para poner los metas. Ayer me decía Joan Clos, le decía yo, de la importancia de los puntos de la agenda urbana, 17 puntos, y de esos puntos él decía, pues, sí, eso está bien, sí, lo que hemos hecho creo que es un buen trabajo, pero lo importante es que el político, que el gobierno, que el Estado en sí, pues, tenga claro hacia dónde quiere ir. Y yo creo que este tipo de encuentros nos hacen ver que sí queremos copiar o tener cosas que nos lleven a puntos como el desarrollo de Barcelona. El modelo de Barcelona me parece que es muy importante. El tema de la lucha contra la violencia en Medellín, por ejemplo, aunque también explicaban por ahí algunos de los expertos que decían, es que es irrepetible por circunstancias muy especiales que tiene Medellín, pero sin embargo, bueno, hay cosas que las puedes tomar, en fin, pues, Félix, yo voy a dejarlos seguir platicando porque están a punto de que se realice la ceremonia de clausura, me voy a acercar hacia el auditorio, los voy a dejar que sigan platicando sabroso como sucede siempre que está Félix con nosotros. Y, bueno, pues, Fer, yo no estoy mañana y a partir de la próxima semana estaremos fuera del aire una semana. Buenos días. Yo me despido y nos veremos hasta pasando el día 4, estaremos por acá el día 5 lunes, ¿no? Por ahí del lunes. Entonces, ese día, el lunes, dentro de dos semanas volveremos a estar al aire, pero bueno, los dejo con Fernando y con Félix. Ha sido un placer, Félix, conocerte y aprender de ustedes. Gracias por ser los 30 anfitriones y ustedes también aquí en su medio lo han sido. Muchísimas gracias, Félix. Pues, gracias, Enrique, nos vemos más tarde. Usted se habrá dado cuenta, si escucha usted de fondo musical algún tipo de jazz, de banda, pasa el personal de vigilancia del complejo cultural. El programa se está haciendo en tiempo real, aunque lo vamos a transmitir en vivo a las 8 de la noche. Lo estamos haciendo, pues, sobre la marcha. Incluso hemos traído a Félix Manito, que tuvo la generosidad de robarse un tiempo para venir a platicar con nosotros y compartir sus conocimientos. Estábamos abordando sobre el tema de la improvisación a la hora de las políticas públicas. Barcelona, queda claro, ya brincó esa barrera emocional de egoísmo político, de que llega un alcalde y trata de burrar lo que el otro intentó hacer porque quiere dejar a toda fuerza su huella. En México tenemos una generación de políticos que quieren pasar a la historia. Que es un contrasentido, por Dios. Pero ahí, yo les iba a comentar, sí, ahí ha habido un proceso de transformación, un proceso continuado y en el caso de la ciudad de Barcelona, y comparativamente con América Latina, también quizás hay un tema que condiciona las situaciones vividas de inestabilidad, de conflictividad. Han hecho que se instale mucho la cultura de lo inmediato. Así es. Nosotros tenemos también mucha vinculación con Colombia. Hace diez años que estamos trabajando proyectos en Colombia y no dejamos nunca de sorprendernos de su orientación al corto plazo. Y siempre les preguntamos… Que no es lo más recomendable, además. No, no lo es, pero entonces nosotros preguntamos, ¿cómo es que ustedes tienen siempre esta visión tan a corto plazo? Y más de una vez nos han respondido, eso ya está cambiando, por suerte está cambiando. Durante muchos años nosotros salíamos a la calle y no sabríamos si volveríamos, eso nos han dicho personas de Medellín cuando vivían una situación violenta. ¿Cómo quiere que estemos preocupados por una visión a más largo plazo? Nuestro día a día… Porque muy probablemente… Nuestro día a día… Yo no sé si voy a volver acá. Exactamente. Eso es una situación extrema, pero bueno, es una imagen que ayuda a entender cómo eso condiciona. Y después hay otros elementos estructurales que también condicionan, los ritmos de legislaturas políticas, digamos, hay por un sistema que eso condiciona mucho, ha habido siempre el riesgo de la corrupción en la administración pública, obligado a hacer unos periodos de legislatura o de gestión muy acortados, ustedes tres años, en el caso de Colombia cuatro años, que no tienen posibilidad los equipos de tener continuidad, bueno, eso, digamos, tenía su sentido hace unos años, yo creo que eso se tiene que replantear, tres años para un gobierno municipal, es perder el tiempo, es un lujo que se permite, no se pueden permitir los ciudadanos, sería deseable otros procesos que permitieran a los gobiernos electos tener más tiempo de poder implementar sus proyectos para los cuales han sido… Vivimos una reforma política hace algunos años en México que permite, a partir de la elección del domingo primero de julio, tener alcaldes que pueden reelegirse. Sí, eso ha sido ya una transformación, bueno… Iba contra nuestra historia, porque tuvimos un presidente que duró más de 30 años en el poder, llegamos al extremo de poner en los documentos oficiales… Pasaron de un extremo a otro, hicieron la ley del péndulo, pero yo creo que al péndulo ahora le toca estar de ese lado, está un poco de equilibrarse, en términos de gobiernos locales, yo siempre he pensado que el periodo más idóneo es el que tienen en Francia, son seis años para un gobierno municipal. Para poder sembrar algo que le vaya a dar continuidad… Para ser algo que realmente genere transformación y aplicar proyectos que exigen un tiempo mínimo, pueden ser dos o tres… Pero decía yo, Félix, ustedes que tienen tantos años estudiando sobre estos fenómenos, sobre las complejidades que supone vivir y desarrollar una ciudad sostenible y sustentable, no de pronto se les acaba la paciencia ante la inmediatez, la exigencia ciudadana o la exigencia de la clase pública de querer tener resultados inmediatos. Bueno, yo creo que sí que ha habido un proceso de aprendizaje ciudadano, de entender que hay demandas que son de respuesta rápida. Yo diría que lo que hoy en día se necesita es mucha pedagogía. Los gobiernos tienen que desarrollar mucha pedagogía para explicar qué pueden hacer, por qué no lo pueden hacer, tiene que estar de forma continua dando información… ¿Esto quiere decir reeducar a quien toma decisiones? Yo digo siempre que reeducar me suena a mi madre, yo prefiero más pedagogía ciudadana, porque reeducar suena un poco a… A peyorativo. A peyorativo a imponer y me recuerdas un término que no me gusta, yo prefiero hablar de pedagogía, de informar, de compartir, de escuchar… Bueno, en México teníamos un refrán que decía que la letra con sangre entra. Sí, claro, pero bueno, yo creo que estamos hablando de explicar a los ciudadanos el que es posible, el que no es posible, buscar su implicación, buscar su corresponsabilidad. Yo creo que, digamos, los ciudadanos ya somos… son adultos y lo que necesitan es un reconocimiento por parte de los electos, de que son personas adultas que lo que necesitan es claridad, transparencia… Se necesita valentía. Una de las características que todavía encuentro a faltar en los electos es tener valentía para abordar los temas conflictivos, ¿no? Yo hoy apuntaba un tema que creo que… que apuntó nuestra alcaldesa de Barcelona, ahora en la ONU, la necesidad de gestionar los… que también desde lo público se tienen que gestionar los miedos, ¿no? Ahí tenemos miedos al fracaso, miedos a quedarnos sin trabajo, miedos a que no tendremos pensiones, miedos a la… a la violencia, pero eso está ahí, está en… y entonces ahí eso está en los ciudadanos y desde lo público se tiene que… no se tiene que negar esos miedos, se tienen que gestionar y se tienen que… intentar dar alternativas, intentar dar información. Bueno, esos son temas que cada vez más la… la gestión pública tiene que ver también con… no solo con gestionar, construir equipamiento, gestionar servicios, significa también eso, pedagogía, significa ética, significa… eh… información, transparencia, mucha información… ¿Se trata de alcanzar un estándar de felicidad para la gente? ¿O es demasiado… bueno, yo diría… eh… todas las encuestas dicen que México es de los países más felices, están los… los índices más elevados. Desde hace tres procesos electorales sabemos que las encuestadoras equivocan, ¿sabes? Entonces, yo iba por ahí, yo te diría que las encuestas, pues bueno, son todas susceptibles de dudas, razonables, la experiencia nos lo demuestra. Yo sí que diría que… si hay un tema es intentar que las ciudades puedan ser lo menos desiguales posibles, ese es el… Ese es el… Ese es el gran reto. Ese es el gran reto y eso significa… y eso significa redistribuir y eso significa que los que tienen más, pues, tienen que aportar más y para los que tienen menos, es decir, eso es… eso se denomina estado del bienestar y ese yo creo que es el gran reto de… de México, ¿no? De… Hasta hace… el presidente que se va, Enrique Peña Nieto, promulgó una reforma fiscal… Sí. …cuyo espíritu es más o menos este… Sí. …y lo consideraron como un populista. El presidente electo, cuyo hilo central de su discurso de campaña desde hace 12 años, ha sido exactamente lo mismo y también lo han considerado como un populista. Bueno, yo diría que es imprescindible, es decir, no se construye un estado del bienestar, unos servicios educativos, sanitarios, perdón, de salud o unos servicios culturales, unos servicios de transporte, de vivienda, si no hay recursos y entonces uno de los sistemas claves es a través de las políticas fiscales redistributivas. ¿Es aquí donde entraría un compromiso ético? Bueno, sí, el compromiso ético sería que los ciudadanos cumplieran con sus deberes fiscales, ¿no? Y fueran, en ese sentido, evitar la tentación que siempre está extendida, ¿no? De hacer… De acumular un poco más… Bueno, no, de hacer pequeñas corruptelas… Y hacerse… No, bueno… Por eso yo creo que… Por eso… ese es un tema compartido entre ustedes y nosotros. A mí me gusta explicar, por ejemplo, un tema cultural. Usted puede ir a una ciudad alemana, puede estar diluviando, el semáforo estar en rojo, no pasar ni un auto y el ciudadano alemán esperar que se ponga en verde. Algunos pensarán, son… Es absurdo. Estos alemanes son absurdos. Sobretodo en América Latina. Sí, claro, pero… Pero, claro… Es su formación, sus valores… Dicen que eso es básico, ¿no? Esa solidez… Yo creo que tendríamos que hacer un ejercicio de los latinos para aprender un poquito en esa escena de los nórdicos. Siempre me gusta explicar los valores de la cultura de Japón, ¿no? Hemos visto recientemente en el Mundial 2018 a finalizar el partido de fútbol de Japón… Así es. Sus seguidores recogiendo la… La basura. La basura. O cuando tuvieron el terremoto y el tsunami, había fotos de los ciudadanos manteniendo de forma ordenada una cola para… Con esto quisiera yo terminar esta conversación, Félix, porque estás abordando un tema que tú abordaste y que tiene también como tema central este Congreso, la resiliencia de las sociedades. Exacto. Este concepto que permite a la colectividad irse recuperando de manera paulatina en lo individual o colectivo, ¿nace o se hace? Se hace. Nacemos con un ADN, con unos genes, pero luego después somos criaturas que nos hacemos a través de nuestra formación, de nuestra relación. Esa es la condición básica. Y no hay nada predeterminado. Nadie estamos predeterminados. Todo es fruto de lo que hacemos, de lo que aprendemos, de con quién convivimos, de lo que decidimos. Te comparto una experiencia. Después del sismo del 19 de septiembre del año pasado, una enorme cantidad de alumnos de las universidades de la ciudad de Puebla los veías comprando víveres y algunos materiales para el aseo personal en los centros comerciales para llevarlos a las zonas más dañadas en la Ministeria de Capoblana. Esa es una suerte de resiliencia. Pero había una clara división social porque se trataba de muchachos que estudian en universidades privadas que difícilmente podría pagar un ciudadano de la Ministeria de Capoblana. ¿Cómo podríamos interpretar eso? Digamos que están ustedes con unos jóvenes formados en unos valores solidarios, que eso es un gran activo para la ciudad de Puebla. Yo creo que eso es la condición más importante. Yo creo que ellos mismos tenían los recursos que se podían permitirse llevar esa solidaridad. Eso es una excelente noticia para la ciudad de Puebla. Yo creo que independientemente de si lo significativo aquí es que estos jóvenes universitarios tenían la opción de tener recursos y esos recursos ellos los compartieron con quien tenía necesidad. Es decir, a su manera ellos tuvieron una cultura solidaria y eso significa que ellos tienen un pensamiento solidario. Quien no tiene difícilmente puede compartir. Y hay otro gran tema aquí. Quizás esos jóvenes universitarios de universidades privadas han tenido una oportunidad que no han tenido otros. Eso es evidentemente un tema de desigualdad. Eso es un reto. Lo deseable sería que esas oportunidades que han tenido los que tienen más recursos las pudieran tener también quien no los ha tenido. Pero al margen de eso, que es claro que se tiene que resolver lo que hicieron los jóvenes universitarios, es para mí una gran, una excelente noticia para Puebla. Tienen una generación que yo he podido comprobar también estos días, una generación muy bien, muy formada, muy atenta y como he dicho al acabar mi conferencia y como he manifestado a lo largo de esta entrevista, hay que dar mucha más responsabilidad, mucho mayor protagonismo a los jóvenes. Eso lo escuche. Y ahí hay que sacarlos de la desesperanza. Yo creo que pueden un poco caer en la tentación de decir no tengo futuro y yo creo que se les ha de transmitir que tienen mucho futuro, ¿no? Y bueno, esa es una tarea de los que ya tenemos otras responsabilidades también de saberlo eso facilitar, ¿no? Félix Manito, para terminar te pediré una reflexión. Para quienes nos ven y viven en una ciudad que por momentos parece caótica, ¿abría un mensaje de aliento a partir de tus experiencias, de lo que has visto, de lo que has escuchado en este congreso? ¿O vamos al caos? No, para nada, no, no. Yo creo que no. Yo creo que en todo caso quizás ustedes, yo creo que tienen la gran suerte de vivir en un país muy rico, inmensamente rico, que tienen que... que es una gran suerte, tan rico que les permite a veces tener más de lo que necesitan. Félix, tú no lo vas a decir, pero es tan rico que la clase política no se lo ha terminado. Sí, bueno, eso podría ser, sí, podría ser un poco la otra lectura, ¿no? Tan rico, tan rico que todavía, digamos, existe, ¿no? Pero yo creo que el mensaje está un poco en perder un poco esa predestinación, ¿no? México tiene futuro, México puede resolver esos problemas tan graves que tiene, de corrupción, de violencia, tareas... De desigualdad. De desigualdad. Países que han estado en esas situaciones incluso más graves lo han resuelto, ¿no? Y en el Congreso, por ejemplo, hemos visto la experiencia de Medellín. ¿Quién le iba y decía a Medellín, cuando estaba la época de Pablo Escobar, que estaría como está ahora? Esperanza hay. Por lo tanto, yo creo que no hay que perder lo que sí que se tiene que exigir a quien tiene la responsabilidad que son. Quizás otra de las lecciones que he aprendido estos días es política, política, política. En el buen sentido de la política, política, política. Sí, claro. La política sigue siendo el instrumento imprescindible para transformar las ciudades y la vida de sus ciudadanos. Muy bien. Félix Manito, muchísimas gracias que compartiste estos minutos con el programa, con este espacio, que haya sacrificado tu presencia en la ceremonia de claudura. No. Creo que todavía puedes alcanzar algunas palabras. De manera muy grata y con unos grandes amigos como ustedes ningún conveniente. Tu generosidad siempre va a ser agradecida, Félix. Ya nos vamos. Muy buenas noches. Hasta luego. Listo. Listo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.